Aventura Aventura Sembrando sueños, cultivando el amor Un lugar para aprender, para estudiar y crecer Juntos tomar acción, por el cambio en la nación Construyendo juntos, nuestro mundo Aventura Plantar dreams, cultivando el amor A place to reap, study and grow Strengthen in equality, celebrating diversity Elevating peace in humanity Aventura 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 Our adventure begins today Nuestra aventura comienza por ahora